Bueno, sí, estamos trabajando a full, viendo también la situación docente que sigue sin ser, digamos, óptima ni mucho menos. Nosotros hemos aceptado un aumento salarial, pero declarándolo insuficiente por parte del gobierno provincial. Y bueno, estamos en esa situación con los problemas que están teniendo todos los docentes a la hora de cobrar. Es decir, siguen los problemas a la hora del cobro, con descuentos indebidos, con descuentos que no sabemos por qué motivo se realizan, digamos. Porque ya no hay medidas de fuerza para descontar, ni mucho menos, y sin una explicación del gobierno. Y lo que es peor, porque sin explicación del gobierno no sería nada, sin que el gobierno corrija esos problemas. Entonces, nos seguimos encontrando que desde diciembre, noviembre, diciembre del año pasado, seguimos con problemas a la hora de cobrar. Hay compañeros docentes que siguen con problemas a la hora de cobrar su magro salario, digamos. Entonces, los problemas siguen. El día miércoles va a haber asamblea de una hora por turno en todas las escuelas del departamento Paraná. Así que bueno, aprovecho también tu medio para avisarle a los compañeros que bajen el material de la página de ACMER Paraná. Seguramente va a estar en estos días, antes del miércoles, como para que los compañeros puedan bajar el material y discutir. Pero una de las cosas que se va a discutir es lo que te estoy diciendo, digamos. El problema que tienen muchos compañeros docentes a la hora de cobrar su salario. Bueno, otro inconveniente, o no sé si sería un alivio, depende cómo lo van a implementar. Es el tema del cambio que se vendría en el secundario, ¿para cuándo y de qué manera sería? Sí, bueno, están las versiones, digamos, no tenemos nada confirmado. Se dice que se viene un cambio a nivel nacional, digamos, en la escuela secundaria. Y bueno, después cada provincia seguramente se adaptará a esos cambios que vienen pautados desde Nación. Te vuelvo a repetir, todavía no hay nada oficial, nada en firme. Se habla de que los alumnos no repetirían el año por materias previas. Hoy en la actualidad los alumnos se pueden llevar hasta dos materias previas en los años anteriores. Digamos, hasta con dos materias que deban, al año siguiente pueden pasar. Si ya se quedan con tres materias, repiten el año. Bueno, una de las versiones que hay es justamente de que no importaría cuántas materias previas se lleve un alumno, pasaría de año igual. Es decir, con seis, siete materias previas, el alumno estaría en el año siguiente igualmente, digamos. ¿Y dónde está el esfuerzo? Sí, bueno, no solo dónde está el esfuerzo, sino que también, bueno, sí tiene que ver con el esfuerzo y tiene que ver con el hecho de que cómo lo van a tomar los alumnos esta idea, digamos. Ir a la escuela por ir. Y lo que pasa es que antes, mal que bien, los alumnos se preocupaban por lo menos por llevarse dos previas, no llevarse más, ¿eh? Enés, si se confirma esta reforma, digamos, ya al alumno no le interesaría cuántas previas se llevaría. Le interesaría porque, bueno, llegaría a sexto año tal vez con seis, siete materias previas, después si quiere seguir estudiando le costaría, digamos, poder ingresar a la universidad por las materias que se lleva, pero después, digamos... No hay expresión. Sí, uno está a favor de que se faciliten las cosas para los alumnos. Ahora, esto, ¿quién lo discutió? ¿Quién lo decidió? Digamos, acá no hubo ni participación de los padres, ni participación de los alumnos, y mucho menos participación de los docentes. Entonces, nosotros nos preguntamos quién es el que decide estas cuestiones, que yo ya te digo, no veo mal el tema de facilitar el estudio. Ahora, vamos a discutir hasta qué grado, hasta qué punto, digamos, y vamos a debatirlo realmente los actores que tienen que ver con la educación, vuelvo a repetir, comunidad educativa, padres, alumnos, docentes. Esto no se ha discutido y es una idea que, ya te digo, son versiones, pero a veces cuando hay muchas versiones es porque algo se está tramando, digamos, algo se está cocinando. ¿Quién cocinó todo esto? Y desde el Ministerio de Educación vaya a saber qué cráneo, digamos, que tal vez nunca pisaron en una escuela, no tienen ni idea, y deciden estas cosas. Entonces, una de las cosas que nosotros exigimos como docentes, digamos, y como gremio, es la discusión de estas cuestiones, dándole participación a los que realmente están interesados en estas cuestiones, que te vuelvo a repetir, padres, alumnos y docentes. En este caso no hubo esa participación y esa discusión. ¿Estarías de acuerdo a la personal? No, yo creo que, ya te digo, no quiero opinar de cosas que todavía no están en concreto, no se saben, y tal vez opino y me enojo o marco una posición y después sale todo lo contrario, digamos, a lo que pensábamos. Así que, bueno, vamos a esperar a que el proyecto se presente, a que esté la idea. Otra de los temas era también sacarle hora a las materias tradicionales, para darle más tiempo a las materias específicas y realizar talleres y demás. Yo te digo, yo que doy historia. Nosotros tenemos 80 minutos de historia a la semana, ya en la reforma anterior de 120 minutos nos pasaron a 80 minutos. Y ahora, ¿qué se supone que vamos a hacer? ¿Vamos a dar 40 minutos de clase nada más en historia? Y, bueno, seguramente vos le preguntás a los otros profesores de las materias específicas, todos te van a decir que sus materias son importantes. Yo considero que historia es importante, que los chicos tengan historia y vean historia, sobre todo historia argentina, me parece que es algo realmente importante, sobre todo para ciudadanos que se están incorporando, que van a votar, que van a tener que decidir en el día de mañana, como son, por ejemplo, los chicos de sexto año, quinto año, que ya están con edad de poder votar. Y, bueno, todo esto son comentarios, te vuelvo a repetir, no hay nada definido, no hay nada en concreto. Bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que se dice en concreto y qué proyecto se presenta en concreto para después tomar una posición.